Domingo, la alegría de Domingo, el día del señor, fin, fin, Domingo, ya está la familia unida, para desayunar. ¡Muy bien! A esta queixa para ganarnos unos millones, porque en ese cuerpo puede celebrarse boda, bautizos y comuniones. Cuando yo canto saque, yo y yo corta, a mí se me quita, tiro los dedos a mi queixa, con ella me lo paso de muerte, porque ha trinta mi cantada, y no hay manera de que la suerte. Hemos regalado una cosa a la queixa que se pone de cero a cien en tres segundos. Una báscula y se pone nerviosa. No son los que tenemos emperador, no son los que tenemos rey, pero no los que tenemos emperador. ¡Vamos, rey! Nuestro rey Juan Carlos dice que ya está tan locojones, de todos los hospitales haces tantas operaciones. Y la reina Sofía dice que ella no está conforme, que antes tenía un rey y ahora lo que tiene es una forma. Está muy pronto, pupa, porque el tratamiento la provoca un repente rebote y con tantas pastillas se la queda para todavía más caraote. Cuando yo canto saque, doy dos cortas y se me quita y lo rompe va mi geisha y con ella me lo paso de muerte porque atrinca mi katana y no hay manera de que la suelte. ¡No hay nada! ¡Impudan a la infanta por las cositas de su marido y la percurada fue hasta por su madre que ya no ha sido que la culpada tiene una garinca en el palomano que te hace una jugada y no vea que el dinero pone la mano. Cristina, por favor, no te hagas la loca que aquí no somos tanta mañana verás tú que resulta que al final de todo va a ser la tonta tú que es tu hermana cuando yo canto saque, doy rocosa y se me quita y lo roteo a mi genche con ella que lo paso de muerte porque aplica mi catada, hija y manero de que la suerte Gracias, gracias ¡Gensha! 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 ¡Mi vida sentimental! ¡Está muy buena esto! Ya que no sale Telecinco, pero no me aportás ¡Gensha! ¡Papare! A mí no le interesa ¡Gensha! ¡Gensha! Le hemos regalado un vendido de nuevo ¡Gensha! ¡Gensha! ¡Migensha! ¡Gensha! ¡Gensha! Migueiza tiene un propio que es un negrito, la muy guarrilla y tiene el Cayetano como cuadroco que renocilla como ella se maquilla todo de blanco y queda divino cuando le come aquello a mí me recuerda a un topolino no podía ni hablar porque el negrito le dio lo suyo en sus cavidades y traía la cara como la caballera en aquel anuncio de navidades cuando yo gato saque, doy tol corta, mi semequita y no lo veo a mi guincha y con ella me lo paso de muerte porque atrica mi catana y no hay manera de que la suerte como esta que ya tiene un serio problema de sobrepeso no cuesta ningún hombre para poder practicar el sexo y cuando está caliente hay que quitarse a la de su lado porque si te toca, te hace una quemadura de tercer grado ya no sabes qué hacer para conseguir que un hombre a ella le meta mano y es que con esa cara no le mete mano ni el directo de los salesianos cuando yo gato saque, doy tol corta, mi semequita y no lo veo a mi guincha y con ella me lo paso de muerte porque atrica mi catana y no hay manera de que la suerte y no hay manera de que la suerte tegen la suerte diosuilana 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 de todos los saborei señores, perdónio que he empezado ahora se me la fijaron palvijano Todos los samuráis somos expertos en arte marcial Y estamos preparados hasta para aguantar todos los carnavales Y también manejamos correctamente nuestras carnavales Y si no te lo crees, o ve y pregúntaselo a tu hermana Podemos aguantar, que nos des palizas y que nos partan todos los dientes Lo que no soportamos, que nos vendan los litros a dos cuarenta y es el caliente Cuando el locato saque, todo y todo el costa aquí se le quita Piro los dedos a mi reche, con ella me lo paso de muerte Porque atrica mi katana, y no hay manera de que la suerte ¡Señores! ¡Primicia! ¡Han metido en la cárcel a Ortega Cano! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Han metido en la cárcel a Ortega Cano por su delito! Y tanto, tantos tíos, tanto le estamos tan agotitos Se ha estado dando bien a su nueva vida de presidiario Y siempre es el primero que se agacha a la ducha si se cae algo Ya no quiere salir, porque el serete le están dejando un montón de grandes Y el otro día preso, se metió creyendo que era un túnel para escaparse Cuando el locato saque, todo y todo el corte a mí se me quita Y lo rotero a mi reche, con ella me lo paso de muerte Porque atrica mi katana, y no hay manera de que la suerte ¡Eso es bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡De madres de Cádiz! ¡De madres de Cádiz! ¡De madres de Cádiz! ¡Que ha visto mucho a su gente en la ducha! ¿Por qué no hizo por...? ¡Se lo ha acabado con la fútima idea! Yo tenía una vecina de vuelo. Esto va a dar desintasio, eh. Con un cariño y con... Con un cariño y con... ¡Gracias por ver el video! 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 Como esto se está acabando, me voy por aquí lo quito, a tomar una cervecita, porque ya estoy yo seguido. Si tú quieres confiarme, ya sabes lo que hay que hacer, compra un compa y un libreto, yo te lo agradeceré. Y bailando, bailando, lo mismo que es a la bala, no tendrías de cierta luego, yo te digo sayonara, yo te digo sayonara. Y bailando, 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 lo mismo que es a la bala, no tendrías de cierta luego, yo te digo sayonara, yo te digo sayonara. ¡Bravo!